Muy buenos días a todas y a todos. Primero, como es de conocimiento público, lo acaba de señalar el Ministro de Salud. En el país ya hay 342 casos confirmados de coronavirus. En la región el dato lo va a dar inmediatamente el Seremia de Salud, como corresponde, pero es una cifra muchísimo menor, incluso lo que esperábamos, aunque esto es progresivo y va a ir en aumento. Lo que nos sigue preocupando es el dato de que la cantidad de personas contagiadas se está duplicando en Chile cada 3 días. Ahora, ese es un dato negativo. El dato positivo es que el índice de mortalidad, que a nivel mundial es 3,4%, en Italia ha subido por sobre esa cifra, en los países latinoamericanos en Chile anda cerca del 1%, lo cual es una buena noticia. Esto nos obliga a todos a seguir extremando las medidas básicas de prevención. La primera prevención es el autocuidado, la primera prevención es restarse a la vida social, es estar en las casas, no exponerse a lugares. Por estas razones, durante el día de hoy y mañana se van a intensificar y concluir los procesos en todos los servicios públicos de la región, del cual soy jefe superior de los servicios, el gobierno regional, las gobernaciones, las seremías, las direcciones de servicio, para conforme al instructivo emanado del Presidente de la República, quedarnos en cada uno de los servicios solamente con las personas que tengan que desempeñar funciones críticas, funciones que pueden, si no se realizan, afectar a la comunidad en sus distintos aspectos. Hay ciertos servicios que tienen más funciones críticas, los servicios de salud, y hay otros que tienen menos funciones críticas. Hay que justificar cada uno de estos casos, pero la tarea nuestra, que comenzamos la semana pasada y estamos terminando hoy día y mañana, es que en todos los servicios públicos que les he mencionado, exista la menor cantidad de personas trabajando y la mayoría estén donde queremos que esté la mayor parte de la población. En sus hogares, aislados con el menor contacto social posible. Quiero extender este llamado que estamos haciendo y este ejemplo que estamos dando desde los servicios públicos del Estado al mundo privado, que sabemos que lo está haciendo, la opción de teletrabajo, de flexibilidad horario, ingresos diferido, diferido, en fin, son realmente útiles y necesarias para las mismas instituciones. Así que al mundo privado que sigan esforzándose en esa tarea, que no perdamos empleo que se puede realizar desde la casa. Y también a las municipalidades. Tenemos 38 municipios en el país, todos tienen una cantidad importante de funcionarios a través de los sistemas de salud, que sabemos que son los más críticos, pero hay otros que sí bien pueden hacer tareas desde sus hogares y que salvo las funciones críticas para los servicios que hay que dar y atender a la comunidad, que todos en la región hagamos un esfuerzo real de tomarnos esto muy en serio. Todos conocemos la curva de desarrollo de esta enfermedad, todos sabemos lo que va a pasar, entre comillas, digamos, lo que viene para la semana, que esto va a ir en aumento, así que tomemos las precauciones y que tomemos resguardo. Y el principal resguardo es quedarnos en nuestras casas. No es, no está nadie de vacaciones. Nosotros vamos a tener un control estricto respecto a los funcionarios que están haciendo teletrabajo en sus hogares. Que no es de vacaciones, no es el minuto de hacer paseos, ni de celebrar cumpleaños, ni de juntarse con unos amigos, es el minuto de estar aislado. Este es el minuto más crítico de la enfermedad, así que es un llamado a todas las personas, al mundo privado, a las municipalidades. Y por cierto, partimos con el ejemplo con los servicios públicos, de poder quedarnos solamente con el personal mínimo para las funciones críticas, estratégicas que deben prestar servicios a la comunidad. Eso. ¿Es posible, desde el intento, tratar el detenimiento y funcionamiento de las empresas que viven en gases contaminantes, sobre todo en el sector del sector y por lo menos durante el país? Y además, para el sector del sector, que también es posible prohibir el corte de los servicios públicos, ya sea el uso de agua, por ejemplo, pago en el sector del sector. Ya. Mire, hay muchas medidas que se pueden adoptar. Y es infinita la cantidad de solicitudes que se han hecho por los medios de comunicación y por todo el mundo. Hemos escuchado a los pequeños empresarios, al mundo del turismo. O sea, sabemos que esto va a generar un problema económico muy importante en el país y hay que ver cómo salimos. Pero lo más importante de todo es preservar la vida de las personas. Los problemas económicos, en algún minuto tendremos que solucionarlos y hay que partir antes y el gobierno está tomando medidas. Por ejemplo, hoy día todos saben que se procede al cierre de los centros comerciales. Eso también tiene efectos económicos. Pero lo más importante es la vida y la salud de las personas. Así que todas esas medidas se van a adoptar a nivel nacional y se están analizando por el Presidente de la República y el equipo con que está dirigiendo esta crisis. Respecto al tema de contaminación, afortunadamente nosotros tenemos control diario de los índices de polución, sobre todo en la zona de Quintero, Bochoncabí y Concon. Y no hemos tenido alteraciones afortunadamente en eso. Sin perjuicio de lo cual hemos instruido a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Superintendencia del Medio Ambiente, pedirles planes especiales porque si van a tener menos personal, que no se descuide ninguna función crítica y que tomen medidas de aseguramiento porque cualquier episodio de contaminación solamente vendría a complicar más la situación como usted señala. ¿Cómo se va a aplicar eso acá? Y también, no sé si esto me lo puede responder usted o a lo mejor el contendirante, ¿de qué va a depender de que se pueda detectar o no el toque de queda de que algunas personas están preocupadas con eso? Sí, insisto, hay varias medidas que tienen carácter nacional y que deben de realizarse, se deben de realizar en toda la región del país. Este Estado excepcional ha sido decretado en todo Chile. Así que hay medidas de carácter nacional, como la económica que usted mencionaba, y hay otras muy locales que va a depender de las circunstancias propias de lo que ocurra en cada uno de los territorios. La medida de toque de queda u otra que tenga que ver con el orden público o la circulación de las personas es atribución del jefe de la defensa nacional y él estimará cuándo aplicarla o no aplicarla. Y hay otras medidas que tienen carácter nacional. Por ejemplo, lo que ha señalado el ministro Mañalich hace unos minutos atrás, por instrucciones del presidente de la República se ha declarado la cuarentena de la provincia de Rapanui y la de Pascua durante 15 días, por tanto, está prohibido el ingreso de personas de la isla en este periodo. Sí van a salir aquellas personas que estaban en la isla y los vuelos están programados para que esas personas puedan retornar al continente. Pero la isla de Pascua, Rapanui, queda en cuarentena por 15 días a partir de hoy. Intentante, aprovechar de consultarle, durante esta mañana hemos visto bastantes fines que se han registrado, incluso en el sector, por ejemplo, de la fecha de compensación, en los barcos, en los supermercados. ¿Llama la atención que puede ser llamado a evitar las numeraciones? ¿No se trabaja en ningún tipo de medida con esta situación? Sí. Una de las instrucciones que tienen los servicios públicos es realizar servicios online. ¿Por qué online? Para que la gente no concurra a los servicios, no tenga que hacer las colas, porque eso es exactamente lo que queremos evitar, lo que nos pasó el primer día de la vacuna. Nosotros tenemos vacunas hasta el fin de abril. En años normales, el proceso de vacunación era mucho más tardío. Y se adelantó especialmente para eso. Así que una persona se puede vacunar hoy día, en una semana más, en cuatro semanas más, y el efecto es el mismo. Lo importante es que la gente opte, sepa, averigüe, y entre estar dos horas en una cola, esperando un trámite o una gestión, a el resultado de esa gestión ponga en valor que esa cola, esa congestión probablemente más peligrosa para su salud que el trámite que debía hacer. Nuestra tarea como servicios públicos es automatizar y realizar la mayor cantidad de trámites online posible, que es lo que estamos haciendo. Afortunadamente se ha anticipado la autorización para una ley que tiene artículos transitorios, podamos adelantar procesos en línea, podamos atrasar plazos, realizar algunas tareas que tienen plazos que se puedan postergar o acortar plazos específicamente para la tarea que usted señala que no queremos aglomeraciones. Tendente, la realidad es una relación bastante estrecha por cierto, como una de las mismas militares en donde se han consultado mayores con situaciones de casos que hay gente que viene a las mismas semanas a pasar, a descansar a la ciudad o que tiene doble, si no te diría bien, ¿existe la posibilidad para evitar que el caso de los niños se rompa y la actividad de hacer la acción de la exigir? ¿Existe una pregunta de la política? Bueno, todas las medidas que están sobre la mesa, que son muchísimas, muchas más de las que han salido acá, todas las medidas se están evaluando en cuanto a su conveniencia y en cuanto a su oportunidad. Hay muchas personas que trabajan en Santiago y viven acá, y al revés. Entonces, si usted aísla la región, había gente que se quedaría sin poder ir a su lugar de trabajo. Todos sabemos que la región opera en algunos casos, en un número importante de casos, con un verdadero dormitorio respecto al trabajo de Santiago. O sea, hay que poner sobre la balanza todo. Mientras en la región el número esté controlado, no se ve tan justificado. Pero esta es una decisión que va a tomar indudablemente la autoridad sanitaria, el Ministro de Salud y con consulta al Presidente de la República, porque son medidas que tienen impacto nacional. Gracias. 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 Gracias.